Quiero decirles a ustedes, que me da un enorme orgullo, festejar con Bimbo 75 años de historia. Bimbo es una empresa netamente mexicana, con presencia en 33 países del planeta, entre los que destacadamente sus mercados más grandes están en Estados Unidos, en Canadá, en México, en China, en Rusia, en Kazajstán. 33 países. Grupo Bimbo tiene una flotilla de vehículos eléctricos, que es la más grande de la República Mexicana y una de las más extensas en América Latina. Produce más de 13 mil diferentes modelos de negocio. Tiene un portafolio de 100 prestigiosas marcas, Marinela, entre otras, y a lo largo de una vida de 75 años de existencia, me tocó verlo y vivirlo. Llegaron otros grupos de panificadoras de los Estados Unidos, por ejemplo, a tratar de acabar con Bimbo, amenazando a Bimbo y diciéndole, vamos a llegar aquí, vamos a acabar con tu mercado, y lo menos que puede ser para salvarte es que te voy a comprar. Bimbo dijo, mejor vamos a competir. Y en la competencia, yo recuerdo que había un pan que tenía una güerita que se llamaba Wonder. Ese pan llegó a acabar con Bimbo en México. Hace muchos años. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, que la chiquita engulló a la grandota. Bimbo se volvió grandota. Y con esto aprendió algo que es la base de la actividad empresarial. Aprendió a competir. Primero en el mercado interno y después en el exterior. ¿En base a qué? Buenas prácticas, ética profesional y un entendimiento perfecto del mercado y del cliente. En todas partes del mundo. 75 años de haber generado miles de empleos. En todas partes en el mundo, Bimbo es un modelo de lo que una empresa mexicana puede hacer con visión y con un profundo sentido de honestidad. Felicidades, Osito. Te deseamos larga vida luego de 75 años de haber caminado con dignidad representando con tu bandera a las empresas mexicanas.